Un pequeño tutorial para aclarar las dudas que se plantean en la actividad 2 relativa a Google Calendar del curso del PNT Apps del gobierno de Navarra. Entonces, vamos a ver, una vez que tengamos creados los 3 o 4 eventos en nuestro calendario, lo que tenemos que hacer es, por una parte, compartirlo para que el tutor lo pueda ver y otras personas lo puedan ver, y por otra parte, mandar al tutor el enlace adecuado. Entonces, una vez que tengamos los eventos en nuestro calendario, iremos a nuestro calendario, pincharemos en la flechita de la derecha e iremos compartir este calendario. Entonces, aquí, yo lo que aconsejo es que hagamos público el calendario. Se podía hacer de otra forma, dando permisos de visión a correos electrónicos determinados, pero no creo que sea adecuado. Y una vez que lo tenemos público, ya simplemente se trata de mandar bien el enlace. Entonces, vamos a detalles del calendario, al lado, y dirección del calendario. Pinchamos en el icono azul, HTML, y aquí ya nos saldrá la dirección que tenemos que mandar a nuestro tutor, que es, lógicamente, la que se acaba de seleccionar. Pero se manda y ya está. Espero que con esto quede todo mucho más claro y vaya la cosa mucho más fluida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!